No, no fue con la mujer mía, yo no peleé con nadie. No, yo no, yo no hice nada de eso. Ella porque me dio, yo no le puse las manos a ella en un momento. Yo estaba en mi casa, yo le dije a ella que no dejara los niños y ella empezó a hablar y ahí y yo, bueno empezamos y discutimos y ella me dio con una pierna en la cabeza. Eso fue todo, ella me dio y con una pierna en la cabeza, en mi casa. ¿Dónde te lo recibes? No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. ¿Anteriormente? ¿No teníamos situaciones? No, nunca. Yo nunca, yo nunca he peleado con nadie. Primera vez me pasa eso. José Manuel.